de la tarde en punto, gracias por continuar con nosotros, pongan atención a todas aquellas personas que les guste ejercitarse, y que les gusten también los paseos nocturnos, y más concretamente a quienes les guste rodar en bicicleta, saludo con mucho gusto aquí en el estudio de Noticias Morelos a Male Verano, y ella es parte de Mochila Rodante, Male, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Sí. Nosotros encantados porque justamente el proyecto de Mochila Rodante está llegando a una meta buena, pero antes de llegar a este número, que desde luego es muy significativo para ustedes y para la gente que los acompaña, primero qué es el proyecto de Mochila Rodante, Male, por favor. Bueno, este proyecto lo funda Roberto Cervantes en el año dos mil nueve en conjunto con con un amigo de él, y bueno, el el principal objetivo de de esta rodada es pues realizar el un recorrido por la República Mexicana fomentando la movilidad sustentable, este o no motorizada a través de conferencias impartidas en escuelas y universidades del país, ¿no? Entonces él agarró su bici, se fue con el amigo y se pusieron a recorrer este algunos estados de la de la república pues fomentando esta pues esta nueva forma de de ejercitarse y de ver este pues de otra manera, ¿no? El el camino y y todo. Qué maravilla porque nos estás hablando no solamente de cuidar la salud, de cuidar el cuerpo, sino también cuidar el medio ambiente y contagiarlo, ¿no? Porque este tipo de actividades que fomenta en Mochila Rodante, pues tiene como propósito informar a la gente que se puede uno trasladar, recordarle, ¿no? Que tenemos pues este medio de transporte porque eso es la bicicleta, que no es contaminante, que nos ayuda a la salud, pero que contribuye también a la salud del medio ambiente. Claro, claro, así es. Y pues bueno, a su regreso, Roberto Cervantes decidió seguir impulsando este este tipo de de actividad, este proyecto, y bueno, él da apertura al a lo que ahora llamamos este rodadas nocturnas. Sí. Se realizan todos los jueves a las ocho de la noche y pues con la misma intención, ¿no? El mismo objetivo, este seguir invitando a la población, este que se sumen, que se ejerciten, ¿no? Y que como él dice, que que vean la la vida desde otro punto de equilibrio, ¿no? Sí, definitivamente, y bueno, tenemos entendidos que en estas convocatorias ya están llegando a la rodada número trescientos, ya ya son trescientas las rodadas nocturnas que están realizando en Cuernavaca, y que es algo importante también, ¿no? Para recuperar la confianza en salir y hacer actividades de esparcimiento y deportivas en un horario poco usual, pero que debería ser un derecho de todos los que vivimos en la capital del estado, ¿no? Claro, pues esa es la intención, ¿no? Apropiarnos salir a la calle y apropiarnos de de la misma, ¿no? Y que que la gente que anda en auto, pues que también se sume, deje de repente un ratito su carro, andar en bici a las ocho de la noche es una experiencia totalmente diferente, es padrísimo, aparte no hay tanto sol. Sí. Se puede rodar muy bien, vamos, Cuernavaca de por sí no es fácil, ¿no? Son dos subidas por cada bajada. Sí, sí, sí. Pero es muy divertido, además este, pues ganamos amigos, ganamos salud, ganamos muchísimas cosas rodando, entonces, pues es una muy buena actividad, y bueno, lo que mencionaba sobre la rodada tres cientos, este, pues bueno, el veintisiete de febrero, se conmemora, ¿no? Esta rodada tres cientos, inició ya tiene seis años, cumple seis años, este, este, este proyecto, y bueno, pues la idea es democratizar el, el espacio público, ¿no? Que, que, pues también las personas que andan en coche o en otro tipo de transporte, pues que nos visibilicen, ¿no? Que sepan que, pues también tenemos derecho a, a ocupar el carril, ¿no? Sí. En la calle. Definitivamente, tú, Male, que ya has participado en otras rodadas, que eres parte de Mochila Rodante, ¿qué nos puedes decir sobre la dificultad? Porque hay veces que pensamos que para sumarse a estas actividades hay que ser ciclista profesional, por ejemplo, ¿no? No, 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 para nada, mira, desde mi experiencia, yo dudé hasta comprarme la bicicleta, ¿no? Pero una vez que me subí, también, obviamente, sí, sí requieres un esfuerzo, ¿no? Sí. No es fácil empezar a andar en bici, pero una vez que le agarras el cariño, este, ya es, la experiencia es, es muy diferente, ¿no? O sea, sí, hay que sudarle, hay que echarle ganitas, hay que ponerse retos personales, pero pues no es, no es imposible, hay de todos los niveles. Además, esta rodada, bueno, en general, las rodadas nocturnas, de mochila rodante, se presta para que cualquier tipo de persona, en cualquier nivel, ya sea así, súper pro, y o si no, en nivel básico, pues se sume. Justamente por eso yo me he encariñado mucho con este grupo, porque nos ha permitido ir de a poquito, no avanzar, o sea, no es, no nos trae corriendo, ¿no? Sí. Nos espera, este, nos va diciendo qué tenemos que hacer, a lo mejor nos apoyen los cambios, o este, no sé, no, Roberto siempre está presente con, con, con cualquiera que se llegue a integrar al grupo. ¿Y cómo se le hace a las personas que nos están escuchando y que dicen, ok, yo tengo mi bici, aunque no es profesional, quiero participar este jueves en la noche, me quiero sumar a esta rodada nocturna, ¿cómo le hacen? ¿Cómo los contactan o a dónde tienen que llegar? Bueno, primero que se decidan. Sí. ¿No? Si tienen muchas ganitas ya de empezar a salir, pues ese es el momento. Ideal que conozcan el grupo, que conozcan, pues esta hermandad que ya tenemos también, y bueno, nos ven, nos pueden, este, contactar en Facebook como Mochila Rodante Paseos Nocturnos, y en Instagram como Mochila Rodante, ahí se publica, obviamente está la información de esta rodada número trescientos, y bueno, también ahí se ponen las rodadas de todos los jueves, se anuncian, hay avisos de cualquier tipo, e incluso este, no nada más se rueda los jueves, también en fin de semana siempre sale alguien con una propuesta, de vámonos a Tepos, o vámonos a otro lugar, ¿no? Más lejitos. Pero bueno, cualquiera puede sumarse, quien esté en el grupo puede sumarse. Qué maravilla, porque de repente creemos que no hay opciones, ¿no? De convivencia sana en Cuernavaca, y esta es una muy buena oportunidad, nos decías, Male, que también la convocatoria va dirigida especialmente en esta trescientos a las mujeres, a las chicas que se animen, porque bueno, generalmente ganan más los varones, ¿no? En estas actividades. Sí, 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 tenemos muchos varones en este grupo, pero pues bueno, esa es la idea, ¿no? Que también se sumen, hay una que otra chica que de repente me pregunta que cómo le hace, ¿no? Pero necesitamos más chicas, necesitamos sumar, porque yo sé que hay muchas que por miedos o por alguna situación en particular, pues no se atreven, ¿no? Y es lógico, a mí de repente también me entra un poquito de nervio. Nervio, ¿no? Andar a las diez de la noche rodando a a mi casa, pero pero pues bueno, son cosas que que tenemos también que superar, ¿no? No podemos estar encerradas. Sí, definitivamente, pues una magnífica opción para este jueves veintisiete de febrero, acompañar a Mochila Rodante en esta su rodada número trescientos seis años ya de realizar estas actividades que insisto son dignas de mucho reconocimiento porque se fomenta el deporte, la sana convivencia, se democratizan los espacios, como decía Male Verano hace unos momentos, el hecho de que está la calle, pues hay que aprender a respetar a los ciclistas, a los motociclistas también. A los peatones. Y a los peatones, ¿no? La calle no solo es de quienes conducimos vehículos y ojalá, si usted nos esté escuchando, tiene bici o le pueden prestar una, se suma este jueves. Recuérdenos el punto y desde luego la. Bueno, la salida, el encuentro es a las siete treinta de la noche en la Guaén, en donde está el venado, donde está la el, bueno, sí, la panorámica, ahí nos encontramos siete treinta para salir a las ocho de la noche en punto, ¿no? Es el punto de reunión. Y el recorrido es hasta? Hasta el centro, el punto es en el centro. Sí, todas las rodas en general son al centro, llegamos al centro. Pues está de bajadita si es su primera vez. Bueno, en realidad no sabemos todavía el recorrido. Ok, exacto. Exacto, pero bueno, eso es eso ya en esa logística ya le está viendo Robert, que es el que siempre pone ahí las, la verdad, pero seguro nos vamos, nos vamos a meter alguna, alguna calle que a lo mejor ni siquiera hemos, por la que hemos pasado, ¿no? ¿Qué tal? Pues ahí está y además conoce también uno más Cuernavaca, ¿no? Atravesándola en bicicleta. Sí. Pues muy buena esta opción, muchísimas gracias a Male Verano por esta convocatoria y bueno, lleva desde aquí una felicitación muy sincera para Roberto Cervantes, fundador de este movimiento, y bueno, que sea todo un éxito este jueves la rodada. Muchas gracias, gracias por el espacio. Al contrario, despedimos así a Male Verano y bueno, reiteramos la invitación a que participen este jueves veintisiete siete treinta en la panorámica de la UAM, ahí el punto de reunión para todos los que deseen. Gracias.